Pelea épica de Jorgito vs Manuelito La primera ronda Manuel mata a Jorgito Vamos a ver si Manuel o Jorgito gana Parece que Manuel le está ganando a Jorgito Parece que Jorgito es demasiado malo para vencer a Manuel Parece que Manuel es demasiado para Jorgito Es que Manuel le está superando en todo En absolutamente todo Pero no, ahora le vamos a agregar poderes Vamos a ver si Jorgito ahora sí se pone las pilas Para ganar a Manuelito O esta pelea se hace más reñida O simplemente gana Manuel como si nada Siendo que esto va a ser demasiado épico Vamos a ver Ya comencemos esta pelea Vamos a ver Uh, no Está perdiendo Jorgito Parece que va a ser una desondra para esto Oh, no Jorgito pudo ganarle Vamos a ver si Jorgito sigue con esta racha Uh, oh, no Le cortó Manuelito le cortó la cabeza a Jorgito Al parecer esta pelea Le va a ganar Manuelito O tal vez Jorgito De la nada va a ganar Pues, uh Ahora dice que va a ganar Jorgito Oh, oh Sí, está ganando Jorgito Esta pelea sí La verdad se hizo muy reñida Oh, no Está perdiendo Jorgito No No Sí, es una desondra Es una decepción Jorgito Es una desondra para todos No sirve para nada Para nada Jorgito Te odio No sirve para absolutamente nada No pudiste con Manuelito Que tiene 12 años Y tú y ya tiene 14 años No, Jorgito No es una desondra ¡Suscríbete!